¿Cómo están gente de YouTube? Estás aquí con un nuevo video para el canal. Y esta vez es como una breve información que me encontré. Aquí en la Ciudad de México va a haber una exposición de Expo AMBAR de Chiapas. Va a llegar aquí en la Ciudad de México. Va a estar desde el día 7 hasta el día 11 en Metro Revolución. Ahí por si quieren ir. Recuerden que Chiapas tiene uno de los yacimientos de AMBAR. Así que pienso que todo lo que vaya a estar ahí sí es completamente natural. Si es oficial. Pero de todos modos si uno lo compra y quiere saber si es verdadero. Ahorita aquí yo les dejo dos videos. Uno sobre las características y otro sobre cómo pueden identificar las falsificaciones. Y bueno, esa es la información que yo les quería dar de Expo AMBAR. La verdad yo sí voy ahí el viernes. Espero ahí verlos y que encuentren un AMBAR que les guste. Bueno, eso es todo. Nos vemos en otro video. Chao. Chao. Chao.